¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Hoy les muestro un ejercicio de control del balón con pase bajo que resulta muy motivador y también a veces muy frustrante ya que, bueno, al principio se equivocan varias veces y no logran el objetivo básico que sería por lo menos un golpe por cada una de las chiquilinas. Me ha servido para fortalecer el grupo, desarrollar la tolerancia ante el error de una compañera, entender que el error de alguien puede ser enmendable si sos capaz de hacerlo imposible antes de dar la pelota por perdida, además de comprometer a la ejecutante a realizar un gesto técnico adecuado para lograr llevar la pelota lo más cerca del objetivo. Como podrán apreciarlo en el video, las alumnas se dividen en cuatro columnas y tratan de mantener ambos balones en el aire, la mayor cantidad de tiempo posible, obviamente con la cantidad de golpes. Para tener un cálculo más exacto de progreso, solicitamos a un lado de las columnas llevar la cuenta de los golpes efectuados. El primer objetivo es la suma de todas las alumnas participantes, cosa de hacerles entender que con un solo golpe bueno podrán alcanzar el objetivo. Luego vamos aumentando las exigencias de acuerdo a la capacidad de cada una de las chiquilinas. A modo de anécdota, el máximo de golpes conseguido por una generación sin que ninguna de las dos pelotas cayera al piso fue de 756 golpes. Otro dato que también puede resultar anecdótico y estadístico a la vez es que el mínimo impuesto para jugadoras sub-13 fue de 50 en una oportunidad y estuvieron intentándolo durante 110 minutos para recién ahí poder lograrlo. Charlas entre medio, explicación de por qué pierden el balón, quién lo pierde y cosas inherentes a los errores que no le permiten alcanzar el éxito en el ejercicio se hacen necesarios ante reiterados fallos para explicarles que las cosas se logran con perseverancia y repetición. Que el control sea de sus atletas. Saludos desde Florida, Uruguay. 1 ten diez onze doce trece aloce siete siete nueve diez 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 tres diez ¡Gracias!